Bueno, pues estamos aquí. ¿Eh? ¿Te parece? ¿Te he dado suficiente tiempo para que te mudaras? ¿O tengo que empezar a decirlo otra vez? Con el resuello, pero he llegado, he llegado, he llegado. Ah, no, si es que, vamos, pues ya estamos ahora en Madrid, ¿eh? En Madrid. Y para hablar de cositas un poquito importantes, cuéntame, ¿qué me querías? No, que el otro día, el otro día, cuando hicimos el primer cambio aquí de escenario, empezamos a hacer así, y así, y así, y no, es aquí, es aquí. Tú, tú. Sí, mis hijos se reían, sí, mis hijos se reían, y me decían que, y me decían, oye, Pepe, en el avión, si alguna vez ha hecho así, con lo de esto, ¿cómo lo ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué? Efectivamente, lo que pasa es que aquí, la derecha, la derecha está en la izquierda, y la izquierda está en la derecha, entonces es un poquito, pero efectivamente. Buenas tardes, señores y señores, bienvenidos a este nuevo vuelo de este programa, donde vamos a acompañar en aproximadamente entre 30 y 35 minutos, durará este vuelo, y vamos a hablar sobre la Superliga. Tiene usted dos salidos de emergencia en este caso, ¿no?, que es este señor y yo, que en nuestra juventud, pues, tuvimos salidos. Él ya, digamos que se cortó la coleta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en la vida? A ver, ¿qué pasó? Puntualízame. No, 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 he dicho que me corté la coleta un poquito, sí, no, no, no. Ah, bueno, efectivamente, se cortó las puntas, se cortó las puntas de la coleta, ¿no?, y, pues, ya saben, en caso de presurización, de que nos diera, pues, por hablar del Barça o por hablar, pues, ustedes cogen esta máscara de oxígeno, que saldrá de aquí arriba, y se la ajustan normalmente y se la ponen por aquí, ¿eh? Ante cualquier cosa, si están acompañados, por favor, pónganse usted primero la máscara y luego atienda a los demás, porque si no sería capaz. Es tan, si nos ponemos a hablar del Barça, es tan asqueroso el olor, que si usted no se pone la máscara, perdería la conciencia y no podría ayudar a su compañero. Los cinturones ya saben cómo se ponen. Tampoco le vamos, somos todos mayorcitos, ¿eh? O sea, se ponen, ¿eh?, metiéndolo así, levantando las olas pita y todo eso. Y ya le hemos dicho las salidas, los chalecos de emergencia. El chaleco de emergencia es de lo que estamos hablando ahora, que es de la Superliga, que para mucha gente va a ser un chaleco de emergencia. Lo acabo de hilar de puta madre, reconoce, reconoce Tocayo que lo he hilado de puta madre. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo tiene que hacer cualquier equipo tipo Barcelona o tipo Manchester City para coger el chaleco de emergencia? Pues introducir la cabeza por la abertura, que en este caso la abertura la pone Florentino Pérez, y tienes que introducir la cabeza. Te va a costar al principio, porque claro, pero tienes que introducirlo. ¿Tú quieres salvavidas, jeque? Pues tienes que introducir la cabeza por la abertura. Igual que con la puerta, que ya la puerta lleva mucho tiempo con la cabeza dentro de la abertura. Y luego, pues ya sabes, tirar de las palanquitas, y si el chaleco no se infla, pues Florentino te va a dar un tubito rojo con el que puedes soplar. Vas a tener que soplar. Tienes que introducir la cabeza por la abertura y soplar por el tubo. Dos cosas que tienes que hacer. A raíz de lo que has dicho en mi casa, lo último que estabas diciendo, un poco que el City y el Barça pueden ser compañeros de viaje. A veces, pues claro, no son las compañías más gratas las que elegirías para un viaje de... Pero muy necesarias. Muy necesarias. Pero pueden ser necesarias. Hay quien... No, no, vamos. La versión que dicen, no, no, fuera. Pero bueno, a lo mejor la vida es que a veces la vida lleva a situaciones que es que no queda otra. Entonces tienes que adaptarte, ¿no? Y te quería plantear un caso que tiene que ver... A ver, tiene que ver con el baloncesto, pero es que trasciende. Yo lo quiero plantear desde un punto de vista general. Se ha dado una cosa, bueno, ha pasado un suceso estos días y es el afer Zonia. Se trata de un jugador que, ya digo, globalicémoslo, ¿eh? Tratémoslo no solo como el caso de Zonia, sino un jugador del Madrid. Va a acabar su contrato, negocia con el Madrid. Está molesto, está molesto con el equipo, porque en el Madrid, en el sentido de que no lo ponen de título. No es institucional indiscutible, el equiteto inicial casi nunca sale, él es un gran jugador, pero no sale. ¿Vale? Encima, de primeras le aprietan económicamente la renovación. Entonces viene el Barça y le hace una oferta desesperada, ¿vale? Porque se han caído eliminados en Euroliga y te ofrecemos el oro y el moro. Lo que quiera, segundo mejor jugador de Europa pagado. Y ese jugador firma una opción que ya vale para presentar a la CB. El caso es que se ha puesto a negociar a espaldas del Madrid. Y entonces el Madrid, Florentino Pérez aparece y le dice, oye, ven aquí, ven aquí que vamos a negociar, ¿vale? Que tú te quedas aquí. Y negociar, parece que va a llegar a un acuerdo y va a firmar por el Madrid. La cuestión es, el Madrid tiene que ser frío y decir, a ver, has negociado con el Barça, me da igual. ¿Cómo va a hacer Florentino? ¿Tú aceptas mi oferta? Sí, para adentro. Otra cosa es que te digan, no, no, el Barça me ha ofrecido más. Y tú digas, no, no, yo te ofrezco hasta aquí. No, no, pues ahí tienes la puerta, como Sergio Ramos es cristiano. Pero si el Madrid dice, oye, yo te ofrezco esto, ¿lo aceptas? Sí, pues venga, para adentro. Y que te dé igual que haya negociado con el Barça o el hecho de que hayas negociado a espaldas tuyas ya tiene que implicar que tengas que decirle, mira, vete por aquí, que no te quiero. A ver, yo creo que en ese sentido, una vez más te digo, en esa parte administrativa del Real Madrid, yo es que vivo tranquilo. O sea, a mí no me quita ni un minuto de sueño a muchos madrilistas, de estos que les llamo yo con L, que son madrilistas, siempre están esperando a ver qué encuentran, qué cosa rara, qué es lo que pueden ver, por qué no sé qué, por no sé cuánto. Pero a mí, mientras esté Florentino a cargo de esto, yo me dedico a comer, a vivir y a jugar al muso. O sea, administrativamente hay que ser muy tonto, muy tonto, demuestran que son muy tontos, la verdad, demuestran que son muy tontos, preocupándose por algo que lo está llevando el mejor médico o el mejor cirujano del mundo, que es Florentino Pérez. A mí me sorprende, sí te puedo decir que me ha sorprendido la implicación personal que ha tenido Florentino Pérez en este caso, porque es una decisión muy florentiniana. O sea, lo daban por perdido, pero Florentino no sé qué tipo de relación tiene con el jugador, pero aquí tiene que ver algo con algún aspecto personal, porque si no, si lo recuerdas, ya él ha bromeado alguna vez con el caso de que Florentino ha comido con él personalmente, diciendo, no, no, tú no te puedes ir, tú te tienes que quedar. Entonces, ese Florentino que dicen que solo entiende de fútbol, pues con los años, como es una persona extremadamente inteligente, hombre, no tanto como guardiola. ¿Vale? O sea, no tanto guardiola. A ver, Florentino no va a ir a los Dallas Maverick y le va a explicar cómo hay que potenciar un poquito, aunque él podría, eso sí podría hacerlo, ¿no? Cómo hay que potenciar un poquito económicamente y podemos fichar y no sé qué. Florentino no da, no es guardiola, no es Pep. Pero dentro de que no es Pep, pues es un tío que cuando se pone algo lo acaba entendiendo y lo acaba entendiendo muy bien, por encima de la media, porque su inteligencia está muy por encima de la media. Entonces, yo estoy con el tío que Florentino sabe un huevo de baloncesto. Y entonces, pues, bueno, pues ha tomado esa decisión y de alguna manera pues habrá dicho, pues mira, hemos hecho una evaluación de gastos frente a las siguientes, al tipo que yo tendría que contratar para traerte a ti y que fuera más o menos de tu nivel, pues me sale igual, seguramente igual o un pelín más barato. Y entonces ya que te tengo aquí en esta rotación, pues para adelante. La otra explicación, que ya es más rocambolesca, y yo no quiero meter aquí algo que pueda, digamos, desestabilizar el barco blanco, es que a Florentino le esté asesorando a alguien. Y que le esté asesorando a alguien que no pertenezca hoy, hoy, al círculo blanco oficial, sino que le esté asesorando a alguien que se peina muy bien, que hable italiano, y que sabe que antes o después se van a cruzar sus caminos de nuevo. Y entonces, que me consta además que el señor Scariolo tiene una excelente relación con Florentino Pérez, y no me extrañaría que Florentino Pérez, cuando él hable con personas que no sean del Madrid, pero con los que tengan una excelente relación, pues tanto en fútbol como en baloncesto, pues recabe opiniones. Y en este caso, pues no me extrañaría que Scariolo fuera una de las personas a las que más caso podría hacer, pensando los dos en que van a tener un futuro a medio plazo, que van a ir juntos los dos por el mismo camino. No me extrañaría que la cosa viniera por ahí. Sí, puede ser, yo pensaba, si hubiera corrido peligro el puesto de Chus, Mateo, pues posiblemente Scariolo hubiera sido uno de esos nombres, aunque esté en la selección española y haya renovado. Pero a lo que me refiero más es al hecho de que Florentino es muy frío en los negocios, y eso es una ventaja que tiene Marigo respecto al resto de grupos, que los dirigentes se dejan llevar por las emociones. Y él es muy fanático del Madrid, pero cuando tiene que hacer una gestión, tiene que hacer un cálculo, tiene que hacer un análisis, es absolutamente frío, y las emociones las aparca. Y eso es lo que explica que muchas veces situaciones que muchos aficionados no entienden, ¿por qué ha ido al Barça? ¿Por qué le consigue una palanca o el papel? Pues se los ha hecho la cobra, ¿por qué sigue? Porque es que él piensa en estrategias y piensa en números fríamente, como un empresario, y piensa en lo que va a ser mejor para el club sin implicar las emociones. Si viene un jugador y te dice, insisto, tengo una oferta del Barça, ¿quién me ofrecen más? Por ahí, la puerta está ahí. Sergio Ramos, y Cristiano, ni te digo, ¿no? Pero si él hace un cálculo y le sale en las cuentas, mira, esta es mi oferta y te quiero a ti, y el jugador dice, parece ser que el jugador dice, hostia, que es el presidente, que yo pensaba que en este club no me querían, pero me ha venido el presidente y me ha hecho esto, pues entonces se olvida del tema personal y ya está, y le da igual que haya negociado con el Barça. Se entiende incluso que ese jugador es un profesional y que esto es business, ¿no? Y ya está, y que tiene que recibir, pues también de rival, pues también la recibirá. Es que lo entiende, porque es empresario y sabe que el mundo de los negocios funciona así. Nosotros como aficionados no lo entendemos, o no lo asumimos. Yo te diría que se da un hecho, yo creo que histórico, y es que el amor de Florentino por el Madrid supera en tamaño a su ego. Yo no le conozco personalmente, pero me imagino que una persona con la vida de Florentino tiene que tener una excelente opinión propia de sí mismo. Es decir, me pasa el juego, pero el de la Play 1, el de la Play 2, el de la Play 3, el de la Play 4 y el de la Play 5. Es decir, es un tío que cuando se levante y se ponga, abre el armario y elija entre las 25 americanas y trajes que tienen el mismo color para ponerse ese traje ese día, mientras se hace la corbata, seguro que dice, Florentino, lo has hecho muy bien. Cualquier otro, cualquier otro, se permitiría, pues ese ejemplo que digo yo siempre, ir un poco con la corbata un poquito floja, quitándose el último botón de la camisa. Es decir, machaquilla lo que queda. Florentino no, Florentino se aprieta el cinturón porque tiene esa ansia de volcarlo todo en el Real Madrid. Y él lo quiere dejar, nada le parece suficiente. Es decir, esta conversación que hemos tenido en otro momento, creo que la semana pasada, a día de hoy, a la una y media, que es cuando estamos grabando este momento institucional de Madrid, es el más brillante de la historia. O sea, no existe nada parecido. Es decir, que luego el balón entrará por el aro o pegará el palo. Pero hoy por hoy la ecuación es perfecta. Y eso es gracias a que este señor no es tan cerril, no es tan absurdo, no es tan mediocre como muchas opiniones que estamos oyendo sobre Kilian Mbappé. O sea, yo he oído auténticas barrabasadas sobre un madridismo al que, nos hemos referido alguna vez, al que yo le temo, porque creo que Florentino no va a ser capaz de eliminarlo del todo. O sea, porque ese madridismo habría que extirparlo del Madrid. Y se creen más madridistas que yo, y no lo son, no lo son, porque son madridistas de Santillana, son madridistas de Juanito, son madridistas de no sé qué tipo de valores, no, no, no. Por encima de Santillana y por encima de Juanito está el Madrid. Y hay que hacer una evaluación de beneficios y perjuicios. Y ha habido jugadores que le han dado un lustre al escudo que otros no se lo han dado. Y les tenemos muchísimo cariño. Evidentemente, porque eran de nuestro barrio, porque era un club de barrio. Es que el Madrid fue un club de barrio durante muchos años. Sí, pero ya no lo es. Es que hay gente que no la asimila, que ya no lo es. Eso es lo que se tiene que meter en su puñetera cabecita. O sea, es decir, es que una vez más, es que lo de Mbappé, hay anormales, hay anormales que dicen que es un negocio de Florentino. Es decir, pero estúpido, porque eres un estúpido. Que Mbappé, es muy probable que a Florentino Pérez en ACS le haya perjudicado y mucho. ¿Por qué? Porque Mbappé, anormal, cretino, que eres un anormal y un cretino. O sea, Mbappé pertenecía al dueño de un club que es uno de los mayores ofertadores de obra pública del mundo. Entonces, Zenutrio, imbécil. ¿Por qué hay que hablar así a la gente? ACS es una de las mayores constructoras de obra pública del mundo. Pues tú, ¿tú cómo crees que le habrá sentado al jeque el constante goteo de ofertas? Porque reconozcámoslo, en el caso de Mbappé, coño, nos gusta siempre estar en el lado bueno de la historia. El Madrid no ha estado en el lado bueno de la historia. Mbappé pertenecía al Paris Saint-Germain y se ha tirado siete años, ocho años, dando por culo día tras día. O sea, imagínate que estuviera pasado al revés. ¿Cómo pondríamos al equipo que ha hecho lo que ha hecho el Madrid? ¿Cómo lo pondríamos? O sea, imagínate que Mbappé te sale a ti en la cantera, que no es el caso. Pero bueno, imagínate que tú con 17 años, por lo que sea, pues resulta que es el Paris Saint-Germain el que apuesta por el chico. Y joder, pues el Madrid se equivoca o acierta, porque la Champions han dicho que el Madrid ha acertado. Es decir, no, vamos a dejar que este chico se forme en otro lado. Bueno, pues es que, y dale, y el año que viene, y el otro, no, el otro también, no, te pongo 200 kilos. Oiga, que no quiero, que es que lo que dijo el Paris Saint-Germain, oiga, que no quiero dinero. Tan horroroso es eso para que criticara. Otra cosa es de dónde le viene el dinero al PSG, que es otra conversación. Pero institucionalmente, ¿en qué se ha comportado mal el PSG con el Madrid? ¿En qué? Que alguien me lo diga. Joder, que de vez en cuando, ante la enésima oferta por su jugador estrella, haya torcido un poquito el gesto. ¿Os parece? Vamos, es que a esos madridistas, que se llaman a sí mismos de raza, que hubiera pasado al revés. Vamos, ¿cómo pondríamos al otro equipo? Y por mis cojones, estos mismos, por encima de mi cadáver, se vende el Bernabéu, pero este se va a ir gratis. Vamos, o sea, lo tengo clarísimo. O sea, es gente que vive en una perpetua infelicidad. Y la gente infeliz, la gente mediocre, la gente oscura, tiene un equipo perfecto, que es el Atlético de Madrid. O sea, iros al Atlético de Madrid, iros al puto Atlético de Madrid, que ahí sí que se hacen negocios. Ahí sí que hay un tío que ha multiplicado su fortuna por 15, por 20, con el Atlético de Madrid. Iros para allá. Pero por favor, todos aquellos que penséis que Mbappé es un menosprecio, un menoscabo para el Real Madrid, Puerta Camino y Mondeño, por favor, largaros de este club. Porque ya este club ha adquirido una dimensión planetaria en la que no pegáis. Pero eso le molesta a mucha gente. A muchos no. A algunos madridistas no, a muchos no. A algunos madridistas les molesta. La dimensión planetaria que dices tú, pero le molesta yo creo que a veces hasta la Champions. O sea, es como si les hubieran quitado el equipo de barrio, es como si les hubieran quitado ese Madrid que tienen en su memoria, que yo también lo entiendo, que emocionalmente igual ellos han vivido ese Madrid de los 60, 70, que igual no tuvo pues esa influencia o ese impulso mediático e influencia, ascendencia en el mundo entero, que era un Madrid nostálgico, porque las Copas de Europa quedaban muy lejos y eso. Y era un Madrid con su cercanía. Pero es que eso no, eso ni era el Madrid antes, ni ha sido el Madrid después. Es que Madrid antes y después era otra cosa. Era un equipo planetario. Es que el Madrid de Estefano más, fue el primer equipo galáctico. Es decir, Madrid de Estefano. Entonces, ese madridismo todavía ofrece resistencia a cualquier cosa, a cualquier cosa que pretenda ser... Es que tú lo has dicho, sí que parecen aficionados del Atlético a Madrid. Pero fíjate hasta qué punto que yo entiendo esa postura, porque lo tenemos metido en el psique. O sea, tú analiza bien el comentario que has hecho. ¿Es el Madrid de los 60 o de los 70? Porque no tocan a tu madre. Porque el de los 80 y el de los 90, que es el nuestro, también era ese Madrid mediocre. También era ese Madrid. Ya es para la razón del mundo. Y sin embargo... No sé por qué he dicho eso. No, porque... Coño, porque lo tienes aquí. Porque tú has mamado y has... Sí, sí, sí. Llorado con la quinta. Es que es tu equipo. Paladas de mierda con el Madrid. Claro, pero era tu equipo, el tuyo. Entonces, te resulta mucho más... Menos doloroso hablar del Madrid de los 60 y de los 70. Sí, sí, sí. Porque no... Y es que es verdad. Es decir, coño, ¿qué tendrá que ver que tú los quieras? ¿Qué tendrá que ver que para mí Juanito sea sangre de mi sangre? ¿Qué tendrá que ver? Eso con comparar que Juanito es mucho menos importante en la historia del Madrid que Gareth Bale. Pues mire usted, es que es así. Si es que esto se trata de ganar o de perder. O sea, no se trata de otra cosa. Y entonces, pues, pero yo quiero más a Juanito. Joder, y yo... A mí me pone otro día... Si queréis, un día hacemos una clasificación de la gente a la que más has querido. Y seguramente hay gente que tendrá cinco Champions, pues que no estará entre la gente que yo más he querido. Pues porque yo me crié con Figurar, yo me crié con Mitchell, me crié con Butragueño. O sea, vamos, por favor, que era lo más de lo más, pero porque vivíamos en un ecosistema que afortunadamente hemos abandonado. Y hay gente que persiste en el error de querer pensar que aquello fue mejor y aquello no fue mejor. Pero tú fuiste más feliz, pero eras más feliz no porque el sistema fuera mejor, sino porque tú eras joven, porque tú no conocías otra cosa, porque había eso. Querer criticarlo con la frialdad de los negocios. ¿Con dónde nos ha traído Florentino? De verdad, me parece de una absurdez, de una estupidez tan supina, y desde luego, yo no sé en su vida profesional, me imagino que alguien que llega a ser un tiburón como este hombre, alguna dentellada ha dado, está claro. Pero que alguien ponga un atisbo de duda en la límpida honradez que ha demostrado Florentino Pérez en su carrera al frente del Real Madrid. Ya es de ser mala persona. Porque os recuerdo que Florentino Pérez no se ha llevado un euro del Madrid. Todo esto que está haciendo Florentino Pérez desde el principio es gratis. Gratis. Porque Florentino Pérez no cobra del Real Madrid. Entre otras cosas porque no nos va a insultar hablando de chorradas como dos millones o tres millones o cuatro o cinco millones al año. Porque gana bastante más. Por el otro lado. Pero, joder, es como la gente que critica las donaciones de Amancio Ortega. O sea, yo es gente que expulsaría de esta sociedad. Decir, oiga, mire usted, pírate a Cuba. Pírate a Cuba. O pírate a Corea. O pírate, pero lárgate de aquí. O sea, por favor, pírate a Venezuela, pedazo de cabrón. O sea, decir, no, pero es que es lo mismo que si tú dieras 12 euros de tu dinero. Bueno, pues empieza por dar 12 euros tú, escoria, que no la das. Que no lo das. Entonces, yo no puedo con esa gente. Y esa misma gente es la que critica a Florentino Pérez. Y es un grupo significativo en la sociedad. Es decir, y es gente que intentará hacer algo cuando este hombre se marche. Y como digo siempre, yo tengo una chalupa, porque a mí no se puede llamar ni barco. Pero la tengo cargada de explosivos y cuando eso ocurra, mi último servicio para el club será estrellarme con esa gente. O sea, me dedicaré 24 horas al día. Dejaré mi trabajo si hace falta. Pero como yo localice la candidatura que encarne eso, te juro que me voy a dedicar 7 días por semana a llamarles de todo. Y yo no tengo ninguna influencia, por eso somos insectos en el ecosistema de Madrid. Pero que yo me muero mordiendo a esa escoria humana, no tenga la misma duda. Y me temo que irán de la mano de ilustres madridistas. Pues te aseguro que me tendrán que matar con mucho insecticida. Porque es que van a aparecer. Es que van a aparecer. Coño, que estamos con la decimoquinta. Acabamos de fechar en Bapé. Y hay gente que critica a Florentino Tronco. Es que de verdad, es como decir, bueno, pues nada, pues para ti la perra gorda, campeón. ¿Qué quieres que te diga, Pepe? Que critican a Florentino y a empezar a decirles a García Serrano, ¿no? Las declaraciones... Es que usan cualquier cosa. O sea, fueron los mismos que le jodieron la vida a todo lo que pudieron a Gareth Bale. Porque fueron los... O sea, es que hay mucho fichaje de Florentino, que como no tienen pelotas a darle los azotes en el culo a Florentino, se los dan a fichaje de Florentino. Y este chico va a pasar aquí la ardecaín. Yo ya sé que va a pasar la ardecaín. Vale, vale, le van a llover por todos los lados. Por todos los lados. Y son tan burros, son tan burros que no se dan cuenta de cómo acaba esta historia. Que cuanto más caña le den, hay una parte del madridismo que ahora mismo somos civilizadamente indiferentes. Porque es verdad, o sea, a mí que venga Mbappé me parece una noticia cojonuda. Pero yo no me voy a esconder. No me voy a esconder. A mí que hubiera venido el frigorífico me hubiera hecho más ilusión. Por lo que sea, a mí, Hallam, de siempre me ha molado más su manera de jugar, su gesto, su manera de entender. Sí, 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 lo entiendo. Me hablaron de él el otro día alguien que ha tratado profesionalmente, que lo ha conocido y que ha tenido más conocimiento de cómo es él por temas profesionales. Y me dijo una cosa, me dijo, es un tío, me dijo, es una bellísima persona. Y dice, es más, me han dicho que los que le conocen, que es demasiado buena persona. Es un tío que incluso le afecta en contra lo buen tío que es. ¿De quién estás hablando? De Hallam, de Hallam. Me dicen que es un tío cojonudo. A veces es tan bueno que incluso se perjudica a sí mismo. Bueno, pues a mí me da esa impresión de gigante amable, de decir, pues seguro. Y hombre, te digo también, a mí, por ejemplo, que ahora Kilian, pues bueno, es francés y coño, pues es un francés que tiene derecho a hablar de la situación política de su país. Joder, si yo también en un momento dado podemos hablar de cómo está la situación en el mundo, pues él también. Yo no le veo, no me parece nada perjudicial para el Real Madrid las declaraciones que ha hecho. Porque además las han querido sacar de contexto. Es decir, él de alguna manera lo que ha hablado es, ya han querido decir que él critica a la ultraderecha. Bueno, abiertamente no ha criticado a la ultraderecha, abiertamente lo que él ha criticado es a los extremos. Y lo que ha pedido es el voto joven. Que es verdad que el voto joven, que evidentemente le está intentando echar un cable a su amigo Macron, no tengáis la más mínima duda. Más allá de eso, es que tiene derecho. Si a mí, te lo dije un día, a mí que Isco haga unas declaraciones expresando su progresismo, su idea, pues allá él bien, me parece bien. Si Dani Carvajal me dice, mira, es que yo tengo otras ideas de derecha, pues cojonudo, me parece perfecto. Pero Ancelotti ha dicho que vota a la derecha. Pues qué problema hay, no hay ningún problema, tiene todo el derecho del mundo a decir que vota a la derecha. Valdano votaba a la izquierda, o yo qué sé. Zidane hizo esas mismas declaraciones dos veces. Y hay una cosa que yo se le reprocho a Zidane. Una vez lo hizo en la sala de prensa de Real Madrid. Eso igual no es apropiado. Es igual, como técnico de Real Madrid no puedes hacer una sala de prensa de Real Madrid. Que Hermel te haga la pregunta, a ver si la hizo, pues está pactado. Obviamente, y él hiciera la respuesta. Eso ya no. Si quieres, hazlo como la otra vez, pero hazlo fuera de tu contestado profesional de Real Madrid. Pero lo hizo dos veces y no pasó nada. ¿Y sabes por qué ha pasado ahora? Por lo que estábamos hablando. Porque lo están esperando con el bate a este chico. Lo van a padear con cualquier cosa. Con cualquier cosa. Pero vamos, yo pienso que una persona puede expresar su opinión política. Pues yo faltaría. ¿Por qué no puede? De la misma manera que si un día en algún sitio a alguien le interesa, cosa que me parecería sorprendente, lo que opino yo de lo que puede trascender de esa expresión política, pues lo valoraré políticamente. Es decir, pues mira, a mí lo que me ha parecido Mbappé me parece muy naif, mil cosas. Bien. Y tal, porque será mi opinión política sobre una opinión política. Exacto. Eso no tiene que influir en absoluto sobre la opinión que tú tengas deportiva sobre este chico, que por cierto, es perundante en las imágenes. O sea, yo cuando vi, he visto las fotos de dónde le ponen la nariz, madre mía, madre mía. Y sorprendente que dicen que le esperan el viernes, o sea, que le esperan pasado mañana. Bueno, parece que se ha roto una zona de la nariz que no se ha roto el tabique, vamos. No sé cómo se llama, la zona de la punta, digamos, que es la que se ha roto y que no es tan grave. Incluso escuché a un amigo que entiende de estos temas y me dijo que si se opera después, que él cree incluso que podría llegar a hacer la pretemporada. Dice, no, se perderá la parte de la pretemporada. Dice que no, que podría incluso acabar la Eurocopa, operarse y estar listo para llegar a una férula y no sé, algo, y hacer la pretemporada como el resto. Sí, bueno, al menos en el aspecto físico, en el momento. Dice, pero amor, yo lo que estoy convencido, y ese hombre, pues a mí no me, a mí me habla, a mí me habla bien. Yo creo que le va a doler un huevo el viernes. Es que yo creo que el viernes no puede, ahí el viernes no cuesta más. Tendría que jugar con, bueno, con analgés y cosas, está arriba, estará inflamado, ¿no? No podrá respirar. Claro, tío, o sea, es decir, no, y aparte, que todo el mundo, todo el mundo alguna vez, hemos tenido, no en la nariz, yo toco madera, pero en un pómulo, te duele, o sea, el movimiento, ya el pleno, tú puedes estar sentado y que no te duela, porque te han inflado a pastillas y tal, pero ponte, cualquier choque, que no tenga que ser en la misma cabeza precisamente, pero sí, ves las estrellas, macho. No respiras, no respiras. Además, además. Han operado dos veces la nariz, y te digo que no respiras, no respiras. Pues vamos, eso puede ser, no sé, ya tengo, desde luego, tengo un aliciente más, que es ver, o sea, este que por fin va a aparecer una tortuga ninja de verdad. O sea, yo lo que haría en su caso sería salir con una máscara roja o algo por el estilo, que ya fuera tortuga ninja, tortuga ninja, ¿no? Sería gracioso, es que después de siete años esperándole, pues lo operen nada más a acabar la Eurocopa y aparezca en la presentación en el Bernabéu que hay con una con la máscara, ¿no? Con la máscara, pues eso, fíjate que seguramente en eso ha caído fronte, diciendo, tiene cojones la cosa, que ahora la presentación nos la va a hacer con la férula hecha. Parece que van a hacer un símil de la de Cristiano, con, bueno, como hizo con Eusebio y Di Stefano, pero estará Di Florentino en el centro del campo esperándole, y él pasará por la pasarela, pero el que estará con Florentino será Zidane, por lo que han dicho. Coño, me parece, pues hombre, me parece, primero, un magnífico detalle por parte de Zidane, que últimamente, pues, está haciendo detalles de estos, como Darla Champion, como todo este tipo, pues, es que entiendo, es muy bonito porque al que viene al Madrid le espera el ídolo que él tuvo de niño, que también se hizo figura histórica en el Madrid, es como un poco una especie de círculo que se cierra, ¿no? Y siempre me sabes el Di Stefano de Florentino, de Cristiano, pero no, propiamente no, o sea, vale, hago el combo, jugador, entrenador, pero yo lo que emocionalmente, espiritualmente, para Florentino ha sido su Di Stefano, lo que fue para Bernabéu Di Stefano, pues, ha sido Zidane. No, no, yo creo que sí, yo creo que sin duda, Florentino, de momento, y él no lo oculta, él no ficha a Cristiano. De hecho, en el Círculos Íntimos, él siempre dijo que a lo mejor se hubiera equivocado, porque es evidente que fue un acierto enorme fichar a Cristiano, pero que él de haberse visto en la tesitura de negociar, pues, hombre, que no hubiera sido las condiciones en las que le fichó, y que a lo mejor hubiera tensado un poco más la cuerda, y a lo mejor esa negociación no hubiera llegado a buen puerto y él hubiera cometido un error histórico. Entonces, eso le honra, ¿no? Cuando, no, no, porque otro cualquiera te dice, hombre, por supuesto y tal, y dice, no, no, yo desde luego me hubiera sentado en la mesa planteando otras circunstancias. Que Virio, a lo mejor hubiera llegado a buen puerto, no te sé decir, pero que no era, no le encandilaba a Cristiano tanto como le habían encandilado otros jugadores, ¿no? Ya era una especie como de nuevo, es que ya no era un galáctico. Cristiano era, no era galáctico, era más, o sea, era un tío que estaba llamado a hacerse galáctico en el Madrid, mientras que Florentino en su primera época fichaba galácticos, que se habían hecho galácticos en otro equipo. Entonces, Florentino, evidentemente era el mejor proyecto deportivo que había en Europa, sin duda, pero todo el mundo, el cristiano que todos recordamos, siempre lo recordaremos en el Real Madrid. Que es verdad que en el caso de Zidane, estéticamente, todo lo que le dimos hacer, porque yo creo que deportivamente no vino el mejor Zidane, o sea, yo, el Zidane, el Zidane de la Juve era una bestia. El del Mundial, ¿no? De la consagración, cuando Wey gana el Mundial, ahí era algo, pero claro, ahí no está todavía en el Madrid. Era una bestia, era físicamente, y lo que pasa sí que es verdad que estéticamente vimos al mejor Zidane. O sea, en detalles fulgurantes, joder, su mejor gol lo metió con el Madrid, y yo creo que sus mejores jugadas a nivel de bajar el balón, de sacar el balón controlado. Pues solamente por eso, vamos, fue un fichaje. Yo sigo, es un tema de obsesión, de verdad. O sea, porque como creo que es que es medio mago este tío, ¿por qué se paró? ¿Por qué se paró en Glasgow? ¿Por qué se para? Es que él se para, pues él va corriendo y se para, pero se para cuando, cuando Roberto Carlos aún no ha pegado el melonazo ese para arriba. Es decir, ¿cómo coño sabía? ¿Cómo intuyó que el balón iba a caer desde 50 metros para abajo? ¡Ahí! Hostia, es algo que siempre me ha dejado... Son, son, es un, es un gol, es una acción como alguna canasta de Michael Jordan, que la tienes, que la tienes que ver mil veces a cámara súper lenta porque siempre le vas a sacar detalles que no, nunca terminas de sacar detalles. O sea, yo recuerdo esa jugada contra Utah Jazz de Michael Jordan cuando Michael Jordan sabe dónde va a ir el balón, que se va a la pasar a Carmalón y él va por detrás, le roba, le roba el balón y yo me sigo emocionando. O sea, yo viendo el gol de Zidane o viendo jugadas como esa o viendo alguna carrera de atletismo, o sea, son momentos fulgurantes y escogidos, ¿no? Que te regala el deporte que si los has visto en directo te puedes, no digo ya in situ, tú, ¿no? Que entonces ya eres el colmo de la fortuna, ¿no? Pero que si los has visto en directo, en tiempo, te puedes considerar muy afortunado, ¿no? Ah, los tres goles, los tres goles, ¿no? Son, yo los tres goles, los tres goles más importantes, ¿no? De la historia de Real Madrid, que son el de Petra, el de Zidane y el de Ramos. Los tres, son los tres goles más plásticos, los tres, de una distinta, bueno, el de Millato, no que sea un golazo, pero bueno, tiene su mérito, pero los tres, los tres son tres goles con una carga emocional brutal, brutal. Sin duda, sin duda. Luego, a muy corta distancia, pero institucionalmente ya la importancia no es la misma, habría que poner la tijera de Ronaldo en el campo de la Juventus, que es en semifinales, estéticamente, sí, claro, pero tú, ¿tú prefieres esa tijera de Hugo contra el Logroñas? Me parece más perfecta. De aquí a Lima, yo he visto la altura, yo lo largo tiene más altura, ¿no? No, 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 estéis confundidos, o sea, hay casi un metro y pico de diferencia. O sea, yo esa conversación la tuve con Cotto y buscamos imágenes, porque era de tu opinión también, ¿eh? Yo pensaba que... O sea, esa impresión que me da que vuela más. Y cuando ponen las dos, las imágenes son terribles para la de Hugo. Primero porque todos los jugadores que yo he conocido, estando muy en forma, el eje de giro que tienen en la chilena los grandes especialistas, la tienen más cerca, muy cerca de la cintura. O sea, giran, digamos que tú pondrías el eje en la cintura. O sea, la fuerza en las abdominales de Cristiano es tan descomunal que el eje de giro de Cristiano está bastante más cerca del pecho. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? Es como si tú... La rotación es abrumadora, o sea, es decir, se eleva el pase, por cierto, del Carvajal. Digámoslo todo, o sea, que Carvajal tira una mandarina que la coge como puede y de repente llega el otro y yo si llevo a ser Carvajal, digo, pero hija puta, que celebras, no me vienes a felicitar a mí que te he dado el pase de gol, ¿sabes? O sea, yo... Es una de estas para dar... Yo te invito un día a que... Bueno, mira, para el siguiente programa, que ya estamos terminando este, a ver si podemos compararlas, ¿te parece? Y hagamos un momento... Ponemos las imágenes aquí... Vale, sí, sí, la vemos. Oye, ¿quién habrá tenido más likes? Yo creo que tú. No, mentira, yo creo que yo. A ver, yo es que soy muy populista. Yo enseguida, el día tiro por la vena de tal... Pero no descarteía llevarme una sorpresa. O sea, es más. Mira, te voy a decir una cosa. Vamos a jugar a algo. Te voy a decir los me gustas, pero también vamos a decir los... Es un dato que puede ser para... Puedes tener las dos cosas más, ¿eh? Claro. Y los no me gustas. Obviamente, obviamente, pero eso también... No, no, es que eso lo llevo como medalla. Es que a mí por ahí no me vas a coger. O sea, yo, si no tengo casi tantos no me gustas como me gustas, es que no he hecho mi trabajo en este dúo. O sea, yo sé perfectamente cuál es mi trabajo aquí en nuestro dúo cómico. Entonces, yo lo que creo... La gente no me gusta porque nos estás jodiendo el vídeo. Es de cara a YouTube, el algoritmo. O sea, no le deis al no me gusta. Perdona. Ah, bueno, sí, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, sí, no lo hagáis ahora por cachondeo. Que yo, fíjate, yo lo había pensado. Si yo fuera uno de los otros, ahora me pondría a poner no me gusta, no me gusta, no me gusta, solo para joder. Cada uno dirá. Pero es que eso nos fastidia. Al parecer nos fastidia el algoritmo. Entonces, bastantes no me gustas sinceros. Yo provoco como parecía. Pero creo, creo que te he sacado más de 50, más de 50 de estos. Seguro, seguro. Vamos, seguro, segurísimo, segurísimo. Yo, pues fíjate. No, no, no. No, no, no. Pues yo lo estoy diciendo por darle un poquito. Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que no llego a 100 ni de coña. Bueno, darle likes a los dos, a los dos, a los dos. Da igual, da igual. Bueno, sí, va. Darnos un poquito. A ver si podéis conseguir que empatemos, que eso sería muy bonito. O que gane el por uno. En el caso, oye, darle like si os apetece. Y si no, no le de like. Que gracias por habernos acompañado. Que esperamos, si esperamos vuestra opinión sobre este nuevo formato. Ponernoslo en los comentarios. Me resulta muy me gusta. Pues un poquito para ver qué pensáis. Me interesa. Y por lo demás, pues nada, seguiremos esperando al siguiente partido de España. Que estamos nerviosísimos, nerviosísimos con el siguiente partido de España. No vivo. Venga. Un abrazo. Chao.